Eh, me fastidié de trabajar acá en Yucatán, aquí en Mérida, ya sé qué voy a hacer, me voy a inventar un huracán, a ver, vamos a ponerle, a ver, categoría 2, ah no puedo ir con categoría 2, después solo me va a dar un día, vamos a ponerle categoría 4, vamos a ponerle de nombre A ver qué nombre le ponemos, ah ya sé, el nombre de mi vieja, para que le tengas miedo, vamos a ponerle la imagen, ahí está, que pase rosado en Yucatán, para que no nos afecte y esté echando la hueva, a ver, lo bueno que ya tengo mis huevos, ya tengo mis provisiones, ya tengo mi frijol, mi comida, a partir de hoy vamos a echar la hueva Ahora sí, vamos a darle enter, mañana entra el huracán